Bueno, buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi espacio Lágrima Dorada y los 30 suspiros cada semana. Ya sabéis, una entrevista cada semana, un nuevo personaje aquí a través de la pantalla. Esta vez tengo a alguien, bueno, diríamos que muy especial, porque yo tenía ganas de volverlo a entrevistar. Tengo al gran músico y cantante Alex de la Nuez, que para mí es un placer volverlo a tener aquí, aunque sea, bueno, a unos kilómetros de distancia, pero da igual, a través de la pantalla. Alex, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal? Sí, más gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Bastante bien. Bueno, pues esto, me alegro muchísimo. Bueno, yo debo decir antes de empezar la entrevista que yo tuve el placer de entrevistar a Alex de la Nuez en los estudios de televisión de Esplugas, en un programa que conducía semanal de entrevistas y allí nos conocimos personalmente. Y Alex me enseñó algunas cosas que aún me quedan aquí y que hoy se las volveré a preguntar. Bien, Alex, yo haré un recorrido por toda tu trayectoria musical, que es muy intensa, muy, muy interesante y espero que me puedas responder a todas las preguntas, si no te alargas demasiado en cada pregunta, que esto es lo que pido. Bien, Alex, empezamos. Vamos a ver, tú naciste circunstancialmente, según dices tú, en Madrid, pero siempre se te ha vinculado en la ciudad de Milán. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Pues mi infancia siempre estuvo vinculada con la música. Fuimos a Milán porque mi padre cantaba ópera, mi madre tocaba el órgano en la iglesia y entonces yo empecé a porrear el piano de la profesora de canto, con lo cual me regaló un pianito y mi madre siempre ponía música clásica cuando hacía las tareas de la limpieza. Y un día pues me descubrí que me encantaba una pieza y resulta que era de Chopin y eso pues mi madre ya me compró ese single y siempre he estado escuchando música clásica desde pequeñito y ahí me viene todo el concepto de musicalidad. Tú desde muy joven, Alex, te inclinaste por la música. ¿Eso fue una casualidad o realmente era lo que llevabas dentro? Sí, sí, no, no, es evidente. Es evidente porque además, ¿cómo te podría decir? Yo tengo una forma de abordar la música muy intuitiva, muy instintiva y soy bastante autodidacta, aunque luego, digamos, he aprendido muchas cosas, pero yo estaba hecho para eso. Estabas hecho, habías nacido para eso, ¿no? Como dicen. Bueno, Alex, tú fuiste integrante de grupos bastante importantes por la época de los 80, como fueron Zombies y también Tequila, que en aquel momento tuvo bastante renombre. ¿Cómo recuerdas esta movida de estos grupos? Pues la producción de Zombies fue más bien un descubrimiento mío, más cultural que musical, no era la música que me volvía loco, pero sí que la actitud fue un cambio cultural muy importante, no solo en España también por la muerte de Franco, sino en el mundo entero. Fue una renovación, mientras que yo de Tequila era fan. Entonces, como teníamos contactos en común a través de Almodóvar, que era amigo nuestro, pues entré a formar parte de un grupo donde sí me sentía mucho más identificado con el estilo de música. Pero luego viene otra etapa muy importante en tu carrera musical, que de hecho quizás es la que te ha marcado más, al menos es lo que yo creo, ¿eh? Y es que cuando te inicias como dúo con Cristina y formáis el mítico Alex y Cristina, que en los años 80, pues bueno, aquello fue muy conocido, fuisteis muy conocidos. Es otra etapa que la recuerdas y cómo la recuerdas. Verás, en principio era un proyecto en el que iba a ser ella solo, yo iba a ser su productor, porque mientras empezamos el proyecto yo estaba todavía en Tequila. Pero al final, bueno, pues por H por B y por cabezonería, porque siempre nos rechazaba, todas las compañías discográficas, pues acabé formando parte. Y la verdad, fue también bastante experimental por el estilo de música, que tampoco era, digamos, mi música favorita. Pero sí que había ciertas cosas que me gustaban. Y bueno, pues la verdad es que yo nunca fui consciente del boom del grupo. De hecho, yo creo que si en vez de llamarse Alex y Cristina se hubiera llamado con un nombre de banda, a mí se me recordaría bastante poco. No, porque la gente no sé por qué, no sé que le veían a la chica, pero se fijaban más en ella. Bueno, quizá ahora sería al revés, porque dice que a veces la madurez nos vuelve más atractivos. Vete a saber. Ya, ya, eso dicen. Pero vamos, lo que se dice es que ella tenía un carisma por el que yo fui y apostaba. Yo apostaba y intentaba decirle, esta chica tiene mucho, mucho carisma. Y efectivamente así fue. Lógico. Y por otro lado, gracias a Dios, gracias a Dios, que no se me reconocía, porque eso me ha permitido siempre, desde siempre. O sea, yo he vivido, llevo saliendo en la tele 41 años y aún así yo paso totalmente desapercibido. Eso es una inmensa ventaja. La fama lo único que es bueno es para encontrarme en un restaurante y para ganar dinero. Para lo demás es un gran inconveniente. Porque puede hacerlo de forma anónima y yo lo puedo hacer. Entonces, pues de vez en cuando sí me pasa que alguien me reconoce y lo más probable es que pase vergüenza, porque estaría haciendo algo que no había hecho si supiera que me conocen. Como por ejemplo yo sacarle una peinita al otro conductor. Al otro conductor. Bueno, Alex, vamos a ver. Una vez os separáis como dúo, ¿Tú te apartas de la música o sigues componiendo canciones y promocionando a otros grupos? Porque yo he de decir que tú has sido productor de Azúcar Moreno y Objetivo Birmania, además de compositor de Greta y Los Garbo, Thalía y también de Azúcar Moreno. Tienes un recorrido musical muy importante. ¿Tú entonces qué hiciste cuando te separaste de Cristina? Yo me puse a hacer ese tipo de trabajos que no me gustaban nada porque soy un poco estrellita. Y entonces si no figuraba yo, la verdad es que no. Es un poco lamentable decirlo. Pero yo quería estar yo al frente. De hecho, conseguí tener un número uno. El mayor éxito que he tenido en mi vida ha sido Alex de las nueces en solitario con la famosa canción Dame más, que fue un éxito del verano. Y que, en fin, entiendo que si hubiera sido lo único que he hecho en la vida, pues hubiera sido el trabajo de estos que se llaman sueños de una noche de verano. No, cosas que van y vienen, ¿no? Pero claro, hombre, habiendo sido ya, habiendo tenido éxito, me hubiera gustado que se lo hubieran tomado más en serio. Pero la cuestión es esa, que efectivamente en el 94 saqué esa canción en solitario y tuve más éxito a nivel de ventas de lo que había tenido hasta ese momento. Aún así, no pude volver a tener un contrato discográfico. Desde entonces, llevo intentando. ¿Sigues manteniendo relación o amistad con Cristina o no? No, porque la ruptura fue por parte de ella y de una forma muy larga de explicar, con lo cual la vamos a obviar, pero bastante fea. Vale, lo dejamos aquí. Vamos a ver, Alex, tú durante años también compones música para anuncios y has ganado incluso diversos premios destacando, pues, el ONAS, si lo digo bien, a la mejor cuña radiofónica. ¿Es así? El famoso premio Ondas. ¿En catalán? Se da una cadena de radio muy importante. Fue el premio a la mejor cuña discográfica, cuña radiofónica, con una canción que había compuesto para también otra marca de venta de loterías para invidentes. Y luego también hubo otro premio importante dentro de la publicidad por también otra campaña. Es decir, he hecho mucho, pero la publicidad era simplemente una forma de ganarme la vida dentro de la música. Yo lo que quería era publicar discos y entonces, pues, mientras lo seguía intentando, pues, para poder vivir hacia publicidad. Tú regentas, creo que todavía lo tienes, un restaurante, Milo Gris, en Barcelona. ¿Lo tienes todavía? ¿Lo tienes? Bueno, estamos en conversaciones para salirme. Bueno, pero, permíteme, por este restaurante tengo entendido que han pasado muchísimas caras conocidas. Muchísimas. Ten en cuenta que uno de los socios es el hijo de Diango y que el otro socio, precisamente, yo me meto porque era el dueño de otro restaurante en Formentera, al que íbamos, ha sido amigos de, digamos, del mundo, llámalo de la farándula. Entonces, pues, a la inauguración, pues, claro, estuvo todo Barcelona, desde Messi, los jugadores del Barça. Bueno, pues, siempre algún personaje de la televisión suele pasar por ahí. Lo que ocurre es que, claro, hace ya tanto tiempo que estamos prácticamente cerrados. Claro, claro, claro. Bueno, ahora sí que podéis otra vez reactivarlo, pero... Estoy intentando salir, estoy intentando salir porque, bueno, yo realmente la intención era estar cerca de mi hijo y entonces, pues, me metí en este negocio como forma de tener algo que hacer aquí en Barcelona y estar cerca de mi hijo. Ahora tengo otras cosas que hacer y entonces, bueno, pues, casi que lo mejor es salir y hacer posible recuperar lo invertido. Bueno, vamos a dejar ahora este tema porque me gustaría ahora tocar un tema, Alex, que el otro día me dejó un poquito sorprendida. Bueno, no sé, yo quiero que me hables de él. El otro día yo vi un directo tuyo por Facebook Live donde actuabas en plena calle. Me imagino, por todo el tema del COVID, que va atado a esto porque no hay actuaciones, no se puede hacer nada, porque tampoco se pueden actuar en las salas. ¿Se te ocurrió esa idea por este motivo o por otro? No, te lo voy a explicar. Es muy sencillo. Yo vivo en una comunidad muy bonita, en el bosque, con muy mala cobertura. Y entonces, pues, allí tenemos mucha relación entre los vecinos. Y entonces tengo unos vecinos que se dedican al teatro callejero. ¿Ah? Son también músicos. Y entonces yo, quejándome de que no puedo actuar, porque de hecho tengo una gira programada que tenía que haber sido en junio del año pasado, y que tenía que haber sido en septiembre y que tenía que haber sido en mayo y que han vuelto a aplazarlo otra vez, a raíz de mis quejas me dicen, ¿y por qué no tocas en la calle? Y yo, hombre, me estás loco. Y yo, ¿tú no tienes ni idea de lo que se gana? Y yo, no. Pero me imaginaba que muy, muy poco. Y no es cierto. No es cierto. La verdad es que se gana bastante dinero. Y entonces, claro, es decir, te da pa' un sueldo, ¿eh? Entonces, realmente, yo me doy cuenta, por otro lado, de que lo que hago en la calle no es algo que yo podría hacer en una sala. Porque no es una actuación para mirar. Yo lo que hago es tocar un solo famoso detrás de otro. De manera que es más bien un entretenimiento de fútbol. Yo no podría anunciarme como, voy a tocar estos temas porque, entre otras cosas, no hago pausas. Es como un dicho que, pero en vez de poner música de baile, estoy poniendo solos. Y entonces te ocurre que no es un espectáculo para que uno pueda asistir y pagar y verlo, ¿no? Sino que es una cosa que si la ves, dices, wow, impresiona, gusta mucho, pero digamos que no irías puntualmente. Entonces, por otro lado, claro, resulta que tú dices, si yo no puedo actuar, pues lo que sí puedo hacer es que la gente, en vez de ir a verme, no, la gente me encuentre. Entonces estoy yendo yo, pero a la gente. Me parece muy buena idea. Es una idea que ahora resulta que, claro, yo puedo hacer esto el resto de mi vida y ser feliz. Porque no hay cosa que más me guste que eso que estoy tocando en la calle. No hay cosa que más me guste que estar tocando la guitarra. Si a mí ahora me fichara una gran estrella española y estuviera tocando todos los días canciones que no me terminan de gustar, no me irían igual de feliz. Cobraría probablemente mucho más, pero el nivel de satisfacción no sería lo mismo. No sería el mismo. Estaría tocando cosas que no me gustan. Eso que dices es muy importante. Si lo que tú haces te hace feliz, es lo mejor que puedes hacer, Alex. Hablando todavía de este tema, yo me gustaría que explicaras a la gente que ahora verá esta entrevista qué significa Bizoom. Bizoom es una aplicación que tiene prácticamente todo el mundo y entonces yo se lo vi a otra persona y dije, uy, qué buena idea. Porque, claro, tú puedes enviar, puedes hacer una transferencia de un euro. Entonces tú imagínate el lío que es hacer una transferencia, el número de cuenta, el tal, el no sé qué, el no sé cuánto. No, tú entras en la aplicación de tu banco, dices, enviar Bizoom, y pones el número de teléfono y pones un euro. Y pum, va. Se envía. Es un monedero muy, muy, muy sencillo. Y entonces, claro, muchísima gente lo ve y entonces encuentra gracioso el concepto. Y, claro, como hago muchos directos, un día es en Instagram, otro día lo juego en YouTube, otro día lo juego en Facebook y tal, pues resulta, claro, que me está viendo gente de todo el mundo. Sí, claro. Lógico. De hecho, hay una persona en California que me estuvo viendo y no me hizo un Bizoom, me hizo una cosa bastante más importante y me encargó un trabajo, digamos, personal de bastante más dinero de que hubiera cobrado. En fin, me salió un muy buen trabajo. Son experiencias que se viven, pero yo, claro, he querido que tú, pues, me las aclararas o puntualizaras algunas cosas que yo desconocía. Vamos a ver, Alex, tú, ¿cómo ves en estos momentos la música en este país? ¿Cómo la ves? Mira, lo expliqué muy claro. La situación del confinamiento nos ha obligado no solo a gente que no está en la cresta de la ola, yo he visto a cantantes de los más famosos como Coldplay haciendo directos donde regalan, pues, sus cosas diarias y tal y cual, donde realmente ellos, todos pensamos que en el fondo estamos promocionándonos, pero la realidad es que como no tenemos nada que vender porque no podemos vender nada, poco estamos promocionando, mientras que la plataforma a través de la cual lo estás haciendo se está llevando una fortuna porque está teniendo un contenido y una audiencia. Entonces, realmente, soy bastante pesimista con respecto a la situación laboral de no solo los músicos sino de cualquier creador de guionistas, de pintores, de artistas, todo aquello que no se le pueda sacar un rendimiento digamos, tecnológico, lo veo muy delicado muy delicado el problema. ¿Tú te consideras un hombre comprometido con la sociedad? ¿Alex? Lo soy, lo soy, pero también soy una esponja y entonces hace que constantemente esté recibiendo todo tipo de ideas que muchas veces son contradictorias y me hacen difícil formarme una idea drástica y radical de cuál es mi ideología porque puedo pensar una cosa y la contraria. Puedo colaborar con un sindicato que de hecho colaboro con CST Músicos que es el Coordinadora Sindical de Trabajadores y DJs Músicos y a la vez considerar ciertas cosas ciertas nociones del concepto liberal pero no confundir con neoliberal y encontrarlas interesantes. Entonces pues a veces tengo incluso problemas de conciencia porque no tengo muy claro la verdad. Es decir, una persona que no duda suerte que tiene la verdad. Bueno, el ser humano está en constante evolución con lo cual es lógico que a veces tengamos estas contradicciones y a veces pues no tengamos muy clara nuestra forma de ser o de pensar. Es un bombardeo, yo creo que la sociedad es un bombardeo de noticias, de sucesos, de cosas que hacen desestabilizar un poco la verdad, tu propia verdad o la razón. En mi caso es un problema más de empatía que de no tener claras las cosas. es decir, te voy a poner un ejemplo futbolístico, ¿vale? En el fútbol todo el mundo que es en equipo ve clarísimo que ha sido penalti a favor. El del otro equipo ve clarísimo que no ha sido penalti, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde hay fanatismo, donde hay mucha radicalidad y tú lo ves clarísimo. Bueno, pues yo soy como si fuera un hincha del Barça y yo digo, pues no, yo no he visto, yo creo que se ha tirado Messi. Eso es muy difícil que ocurra. Bueno, pues en la vida real, donde ya no hay esos fanatismos, claro, yo digo, evidentemente se estaría mucho mejor si estuviéramos todos amparados con un ingreso mínimo vital, pero la realidad es que cuando yo oigo que me gusta mucho seguir a otro tipo de corrientes de pensamiento, sobre todo, pues a veces yo qué sé, bueno, da igual, el tema es que de repente veo una opinión contraria y empatizo y empatizo y dices, bueno, sí, sí es cierto que una sociedad con las cosas aseguradas tiende a resignarse y tiende a no crear con el estímulo necesario. Así que hoy mismo venía escuchando a Juan Manuel de Prada, una persona muy culta, con el que yo por lo general no suelo congeniar demasiado porque lo veo bastante conservador para mi gusto, pero es una persona cultísima y chico, me estaba convenciendo, me estaba convenciendo clarísimamente. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir adelantándonos, Alex, ¿tú qué es lo que valoras más en la vida? Valoro mucho la sinceridad, valoro mucho la sinceridad y la naturalidad y hacer posible el talento. Me parece muy bien. Desde que comenzó esta pandemia, que ya llevamos casi 14 o 15 meses, ¿cómo ha sido tu vida, Alex? Pues no ha cambiado prácticamente nada porque al fin y al cabo mi vida es estar componiendo, es estar en el estudio, es decir, bastante encerrado vivo y tengo bastante poca vida social. Además, en el lugar donde yo vivo, como te he explicado antes, es una comunidad donde, claro, los vecinos abrimos las puertas y tenemos en medio el campo, a lo mejor a 20 metros, pero nos separan terrazas y árboles y animales, con lo cual, digamos que no es lo mismo que quedar en el descansillo del ascensor para hablar, ¿no? O hablar a través de una ventana. No, nosotros nos sentábamos cada uno en nuestra terraza y cada uno se ponía su chin tónic o lo que fuera, ¿no? y entonces, la verdad, en ese sentido no me he sentido agobiado. Por otro lado, sí que es cierto que en un momento dado cuando se para el mundo, tú tienes oportunidad de decir, bueno, ahora que está el mundo parado puedo adelantar un poquito. Sí. Así que lo aproveché para cosas que, por ejemplo, ejercitarme en la guitarra para poder tocar como estoy tocando ahora, me hizo falta, siempre decía, yo debería dedicarle más horas a la guitarra porque la toco bien, la podría tocar mejor y entonces, claro, siempre dices, bueno, pero a lo mejor tengo que hacer algo y en ese momento como no había nada más que hacer, pues lo aproveché en ese sentido. Alex, tú tienes proyectos, sigues componiendo, ¿qué ideas tienes de aquí un futuro próximo o lejano? Una de las cosas que hice durante el confinamiento fue una colaboración con un grupo que se llama Ecléctica y entonces grabamos canciones mías, antiguas, las famosas de Alice y Cristina y de los zombies y tal y hicimos unos vídeos y a través de una plataforma tuvo mucha, mucha, mucha repercusión, por eso estamos con esta gira que se llama El último aplauso que llevamos un año esperando a ver cuando podemos empezar por fin. Entonces, eso es un proyecto que tengo, digamos, a corto plazo porque además ahora vamos a hacer una versión de ese Dame Más que fue también Éxito Mío para un poco mantener vivo de interés. Pero a mí me gustaría seguir grabando mis canciones que cada día compongo una distinta. ¿Sigues promocionando a gente del mundo de la música? ¿Ya no? No, 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 eso ya lo hice muy puntualmente, muy puntualmente y bueno, pues no es un trabajo que me apasione. Álex, dicen que vivir cada día como si fuese el último de tu vida es una frase que a veces dicen que es bueno llevarla a término. ¿Tú estás de acuerdo con esa frase? Bueno, yo lo que sí tengo claro es que efectivamente cada día puede ser el último y eso es importante sobre todo con las personas a las que quieres. Yo tuve la mala suerte por un lado y buena suerte por otro lado de verme separado de mi hijo. Entonces, desde que decidí venirme a estar cerca de él, hace ya seis años que estoy aquí, o sea, ya debería haberme acostumbrado, pues para mí todos los días doy gracias a Dios, ahora cuando terminemos me voy a buscarle y le hago de cenar y mañana le llevaré al colegio y entonces tengo esa sensación de, no de que va a ser el último día, pero que efectivamente que mañana podría irse otra vez lejos y entonces soy mucho más consciente. lo mismo pues con mi padre, en fin, con mis familiares, soy mucho, si uno fuera consciente de que podría ser el último día que vea a alguien, le trataría mucho mejor y sería mucho más consciente de lo que quieren esas personas. si pudieras borrar algún episodio de tu vida, ¿qué borrarías, Alex? Ninguno, 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 todo, todo tiene un porqué, todo tiene un aprendizaje y la verdad es que los que menos me gustan son los momentos de mayor éxito porque aprendí bastante poco de ellos. Es decir, de esos momentos así momentáneos, la verdad es que sí los disfruté, pero aprendí muy poco. Aprendí muchísimo más del fracaso y del dolor. Lógicamente, se aprende más evidentemente. ¿Hay alguna cosa que detestes? Es decir, si necesidad lo llamas dependencia, nada. Nada. El día que conseguí estar a gusto solo, aprendí no necesitar nada. Sabes que la gente cuando está sola dice que solo estoy. Yo fui repitiéndome como un mantra el que solo estoy en tono positivo. Qué bien que estoy solo. Es una buena lección mental, muy buena. Y además al cerebro le cuesta entenderlo hasta que lo entienden. No, sí, lógicamente. Es una manera de ordenar tu cerebro para que piensen positivo. Alex, ¿a ti cómo te gustaría que se te recordara como un gran músico, un gran cantante o bien una buena persona? Evidentemente una buena persona porque el único que me va a recordar así va a ser mi hijo y eso ya lo tengo conseguido. Bueno, espérate que todavía lo puedo estropear pero de momento vamos muy bien, ya son 16 años que tiene y me llevo de maravilla. Me interesa, bueno, primero como gran cantante es imposible que se me recuerde porque canto fatal y como gran músico si yo voy a estar muerto ¿qué más me da? A mí ¿qué más me da ser el más prestigioso del cementerio? Mientras que sí que me importa mucho que mi hijo y en fin los familiares que me sobrevivan me recuerden con cariño eso sí me importa. Estas actuaciones que tú haces callejeras las tienes programadas o son espontáneas me refiero puntualizo que si tú tienes un lugar fijo donde vas a tocar siempre o bien vas cambiando de pueblo de lugar ¿cómo lo montas esto Alex? Esto está muy controlado por el ayuntamiento entonces de hecho no puedes hacer más días que los estipulados y en los sitios estipulados acabo de pedir permiso para ir al centro de Barcelona yo de momento estoy en el pueblo al que pertenezco en el que estoy empadronado que es San Cugar entonces esperemos que en Barcelona haya más sitios claro porque efectivamente llega un momento en que a ver a mí me da la sensación de que dice otra vez el mismo claro claro ¿qué te ha regalado la vida Alex? ¿qué te ha regalado? mi madre me enseñó a a ver las cosas con mucha con mucha alegría a ser agradecido y a tener un concepto de la divinidad bastante bastante alegre ¿no? es decir el Dios en el que yo creo es es bastante más alegre y bastante más el producto del amor que una cuestión de moral o de pecado o de todas estas cosas ¿no? entonces a mí la vida pues eso me ha regalado ser muy sensible y emocionarme con con la naturaleza con una puesta de sol o sobre todo pues claro con ciertas cosas de la música con ciertas lecturas ahora he descubierto Eduardo Mendoza que Dios me perdone que no lo conocía pero claro viviendo aquí no conocerle y estoy emocionado eso es una cosa que recomiendo mucho a la gente ya sé que es difícil coger un libro y y y engancharte ¿sabes? no es lo mismo que una serie de televisión que claro aparecen cuatro cosas enseguida y pum con un libro hay que darle una oportunidad pero claro cuando imagínate tú que escribes cuando un libro te ha enganchado tú ya estás diciendo por favor que se acabe esto que quiero volver a coger el libro y eso eso es una felicidad que no te puedes imaginar fíjate que esto que dices es muy importante porque yo pienso que cuando se es tan agradecido a la vida la vida te corresponde igual Alex sí lo que pasa es que la vida tiene planes para mí y o puede ser que me escuche más de lo que es decir yo por si acaso juego la la primitiva ¿sabes? a mí desde luego no me caería nada mal un dinerito para estar más tranquilo pero me doy cuenta de que la vida siempre me está poniendo en situaciones de alerta para que no me relaje para que siga peleando para que bueno está haciendo conmigo lo que intentaban mis maestras que era si te esforzaras más ay si te esforzaras más y si te sacaras más partido ¿no? pues eso hace la vida conmigo tienes que esforzarte más y sacarte partido fíjate que me encanta tu filosofía de vida porque además la comparto casi casi que diría que plenamente vamos a ir ya terminando la entrevista yo lo único que sí que quiero decirte Alex que eres una de las pocas personas que he conocido de este mundo de esta farándula más cercana una persona muy sencilla muy amable una persona que nunca nunca tiene el no en la boca y eso para mí bueno yo es que lo valoro muchísimo a una persona mucha sencillez hay en tu alma mucha sencillez bueno antes de terminar yo te voy a dejar un minuto para que digas lo que tú quieras si hay algo que no te he preguntado y te interese divulgar o promocionar tienes un minuto para ti Alex adelante bueno no realmente no 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 tengo no tengo nada que promocionar no tengo nada que vender me van a matar creo que la gira el último aplauso vendrá al Palau San Jordi en principio era el 4 de septiembre y y ahora con todos estos retrasos pues no sabría decirlo pero la verdad es que yo ya he dicho bastante con todo lo que hemos hablado ya te digo la vida es mucho más sencilla que que trascender la vida hay que vivirla en cada momento esto es un una un tema muy importante o sea que estamos siempre pendientes del pasado tenemos dolor por el pasado y miedo por el futuro cuando lo que estamos viviendo es ahora entonces yo procuro disfrutar del momento ahora lo que estoy haciendo ahora y y ya te digo muy importante el el darte cuenta que estar solo no significa estar en soledad cuando uno está en conexión con lo que uno quiere es que realmente llega un momento en que no te da tiempo hacer todo lo que te apetece hacer aunque sea es que me apetece cocinarme tal cosa me apetece mirar tal cuestión me apetece leer esto me apetece lo otro y llega un momento que a lo largo del día no me da tiempo hacer todo lo que puedo hacer solo me voy a quedar con esa frase tuya porque la encuentro sumamente interesante e importante estar solo no significa estar en soledad frase de Alex de la Nuez bien Alex ha sido un placer tenerte aquí en este espacio han sido 36 minutos que llevamos de conversación y bueno siempre estar contigo es aprender algo muchas gracias te lo agradezco de corazón que hayas pasado por este espacio te deseo toda la suerte del mundo te deseo sobre todo salud y bueno y que puedas cumplir si te quedan sueños que estoy segura que sí que te quedan que los puedas llegar a cumplir Alex un abrazo inmenso y hasta pronto si nos podemos ver personalmente un beso adiós adiós adiós